Muy buenas, queridos amigos. Vamos a hablar sobre un tema propicio y un tema muy interesante en este video. Vamos a ver. Las obras que yo doy en los rituales de YouTube y en las obras que yo les llamo rituales, pero en fin, no son rituales, son obras y esboce. Hay muchas personas que tienen un sentido contrario. Caballero, para ver mundo tiene que haber de todo. En la religión yoruba nadie tiene una verdad absoluta. Esa es una. Y segundo, aquí nadie sabe más que nadie. Lo abro por mis obras. La religión yoruba es extensa, totalmente extensa, que tú no puedes dar por seguridad todas las cosas, renunciar a muchas cosas que no tiene conocimiento. Renunciar a muchas cosas del que no tiene conocimiento o lo tengas. Hay personas que le tienen mucho miedo y pavor a las cosas nuevas, porque de raíces, de raíces afrocubanas venimos haciendo en nuestro país las cosas que nos dicen nuestros mayores. Pero tú puedes adquirir diversidades en obras donde puede llegar a resolver muchas cosas. Lo mismo que en la religión yoruba que en el espiritismo. A ver, hay obras mía que yo la hago, las mando santoral, porque un gran espiritista puede tener un H, igual que lo puede tener un babalabo, igual que lo puede tener un oba. Sin espiritismo no hay ningún tipo de religión. Entonces, ustedes habrán escuchado que Ikulo Biocha, el muerto parió al santo. Entonces, yo no puedo decir que las obras de un medio espiritista no son válidas porque la de un babalabo lo es. Yo no puedo decir que la obra de un oba es válida porque la del espiritista no es. Una obra de un espiritista puede dar tanto resultado como una obra de un babalabo o como una obra de un oba o como una obra de cualquiera. Y o viceversa, una obra de un babalabo y una obra de un oba puede dar tanto resultado como la de un espiritista. ¿Cuál es la diferencia? Que el espiritista trabaja directamente con el muerto. Yo, por ejemplo, cuando hago mi sobra, yo la hago regida por mi segune, por mis guías espirituales del espiritismo cruzado, ¿ok? Porque ya le digo que hay diferente tipo de espiritismo. El espiritismo para mí de Allan Kardec, debiándome un poco, no tiene nada que ver con el espiritismo cruzado cubano. El espiritismo de Allan Kardec es un espiritismo mediúnico de mediunidad. Es un campo muy puro donde no se necesitan velas, no se necesita absolutamente nada que la posición y el poder del yo superior que es el guía espiritual. En las obras de Allan Kardec, Allan Kardec no habla del espiritismo cruzado, de la vela, tabaco y ron. Habla del espiritismo puro, la mediunidad, los medium que hablan directamente con los espíritus, sin necesidad de poner ni flores ni velas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, hay quien no nos sabe eso, pero claro, nosotros en el espiritismo cubano, el espiritismo cruzado cubano, integramos Allan Kardec en sus oraciones. Bueno, eso ya viene por tradición y raíces y viene muy bien porque nos han enseñado a crecer, ¿ok? Pero yo veo por ahí, con todo mi respeto, es mi opinión porque cada uno tiene una opinión, un punto de vista diferente para expresar lo que quiere porque yo, por ejemplo, estoy en España, un país democrático que me puede expresar como yo quiero y como persona. Y hay personas que hablan del espiritismo de Allan Kardec y, por favor, el espiritismo de Allan Kardec no tiene nada que ver con el espiritismo de las raíces afro-cubanas. El libro de Allan Kardec tiene muchas instrucciones magníficas para aprender el espiritismo, la mediunidad de hablar con el espíritu, ¿ya? Un espíritu puro, hago hincapié en eso, que no necesita ni vela ni tabaco ni ron, es un yo superior. Entonces nosotros, para concentrarnos en lo que le voy a hablar y no desviarme en el espiritismo cruzado, tenemos tanta la facultad para dar obras espirituales a través del muerto, no a través de nosotros, sino a través del espíritu y guía espiritual, dependiendo del hache y el poder que tenga cada guía espiritual. Hay personas que se consulta con unas personas espirituales y las consultas son efectivas y los remedios son efectivos, las obras son efectivas, los esboces son efectivos, porque el muerto es un muerto de luz. Hay otro espiritista que no, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Entonces, lo mismo que cuando voy al pie de Orum Mila, yo no quiero decir que porque yo sea espiritista y pertenezca a la religión de Oruba, Manferefu, Orum Mila, todos los días de mi vida, que no voy a ir a casa de mi padrino a registrarme, a la consulta. Yo, por ejemplo, particularmente voy cuando es un problema que me supera, y para que un problema me supere, bueno. Pero necesitamos de ello. Manferefu, Orula, todos los días de mi vida. Eso no queda duda. Ahora, yo me refiero a que, por ejemplo, si yo soy espiritista, yo puedo dar una opinión sobre los babalawo, pero no puedo hablar sobre Ifá. Pero yo como espiritista y como perteneciente a la religión de Oruba, yo puedo aprenderme diferentes pataquíes, o puedo aprenderme diferentes caminos de la oricha, o puedo aprenderme diferentes letras de aprender a leer y a recibir conocimiento de mis mayores, ya sea mi padrino babalawo, o no lo sea mi padrino babalawo, o sea otra persona babalawo, que me ayude a crecer en las letras que tienen mis ahijados o mis familiares. De que yo, por conversaciones y amistad vaya sabiendo de algunas letras y algunos pataquí, eso no quiere decir que me estoy adentrando en Ifá. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Yo como espiritista no puedo hablar de Ifá. En ningún momento puedo hablar de Ifá, porque no soy babalawo, soy espiritista. Entonces, ningún babalawo puede hablar de ningún espiritista, porque el babalawo no pasa muerto. Ahora, el babalawo sí depende del espiritismo, porque evidentemente habla el muerto, habla el guía espiritual, y no hay Ocha sin muerto y no hay Ifá sin Edgum. Entonces, el babalawo tiene que tener algún conocimiento, como yo también lo tengo de Orumila, regido por mis padrinos. Pero yo no me puedo adentrar a Ifá porque no soy babalawo, soy mujer. Para empezar, que fue la regla que se me dio en mi casa religiosa de mi padrino babalawo, que las mujeres no pasaban a Ijenifá, que no quiero hablar del tema, porque no es un tema que ni tengo conocimiento de eso, de las mujeres que pasan a babalawo. A mí se me dijo que, según la tradición, y hay un pataquíseo que habla sobre eso, que las mujeres no pueden ser babalawo. Bueno, entonces, si yo no soy babalawo, yo no tengo por qué abrir un canal y dedicarme a hablar de Ifá y criticar a los babalawo. Eso no está permitido. Tampoco está permitido hablar de ningún religioso. A ver, se habla de los comentarios que te puedan dar tus seguidores y tus personas en consulta y llevarlo en cuenta a tu canal, desviando el canal que sea y haciendo un comentario sobre los temas que abordan nuestras personas consultantes y las personas que se consultan. Podemos abordar algunos temas de inquietudes, que son temas de inquietudes a nivel mundial, donde son 100 personas que te plantean lo mismo. Y nosotros, los espiritistas, tanto como los babalawos, santeros, y obadi, yalocha y babalocha, tenemos la obligación de aclarar los temas, ya sea por video o no sea por video, de las dudas que tienen nuestros ahijados y nuestra gente para aclarar un poco nuestra religión. Ya que hay muchos diferentes tipos de vista, diferentes, diferentes, perdón, puntos de vista diferentes y pensamientos. Pero eso no quiere decir que todo el mundo puede hacer lo que quiera y lo que deba, ni con el espiritismo ni con la religión. Entonces, ¿a qué vamos? El espiritista que pone su sobra, yo por ejemplo tengo un canal, ustedes lo saben, mis seguidores de un canal en YouTube donde doy muchas obras espirituales que le han servido a muchísimas personas para adelantar. Personas que no tienen los medios espirituales, personas que no tienen los medios económicos, o personas que le viene bien como anillo al dedo las obras que yo doy. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen que un espiritista no puede dar obra a una persona porque no todas las obras pueden caminar con una persona. Si usted se hace, yo le mandaría un baño de flores amarillas, rojas y verdes, un ejemplo, y su padrino le dice que ese baño de flores tiene que ser reído por al pie de Orumila o al pie de un registro, ¿por qué dudamos del espiritista si el espiritista también tiene el H suficiente para hacer una consulta y mandar un baño espiritual? Si el espiritista es una persona responsable y seria y sabe que esas obras espirituales están caminando, yo sé que a muchas personas que están escuchando este video o personas que no lo están escuchando, que no le cuadra que se le dé una ayuda a las personas en el mundo gratis. Porque hay muchas personas que quieren que acudan a su consulta y evadir a los demás religiosos. Eso es un quítate tú para ponerme ello. Entonces le dicen a las personas, no, esas obras tú no te las puedes hacer porque tú no sabes si con esa obra te va a ir bien o mal. ¿Cómo usted va a saber si la obra que yo le estoy dando está bien o mal? Tendrá que hacerla. Si usted no hace la obra, ¿cómo va a saber que la obra está mal? O bien, tendrá que hacérsela para probar de que la obra que se le está dando está bien. Es verdad que hay muchas personas que tienen unos diferentes tipos de caminos astrales que no todos los baños le van a servir. Si usted a lo mejor tiene un problema de dinero y se está dando un baño de flores blancas, puede ser que le aclare el camino, pero el dinero no le llega porque le hace falta un potencial sobre el dinero, un potencial espiritual sobre el dinero. Pero entonces, ¿a dónde tiene que acudir? A una consulta. Hay personas que no creen en la religión yoruba y hay otros que sí creen en la religión yoruba. Hay personas que creen en el tarot, en la cartomancia, en la evidencia, en la espiritualidad, en las misas, en los babalabos de la consulta de Orumila, Manferefu Orumila todos los días de mi vida y en las consultas de los oba del registro del caracol. Entonces, para gusto se hicieron los colores. Entonces, nadie puede evadir una obra que esa obra tiene que ser regida por una consulta, por un babalabos, porque el espiritista le están quitando también el poder que tienen en la tierra. ¿Por qué? Porque vivan los babalabos, vivan los oba. Y los espiritistas, ¿qué? El espiritista también puede tener un H en sus obras. Y en sus obras, en sus esboses, en su trabajo. ¿Por qué eludirlo? Entonces, si yo no soy babalabos, yo no puedo hablar difá. Y si usted es babalabos, usted no puede hablar mucho del espiritismo, adentrarse en las misas espirituales, adentrarse. Puede tener un conocimiento como religioso, porque si usted no tiene un conocimiento como religioso, usted no sabe dónde se va a meter. Y normalmente, repito, los babalabos, sin el muerto, en la religión yoruba, babalabos, va religioso, espiritista, quien sea, sin el muerto no hay nada. Pero no se puede adentrar a hablar de un espiritista. ¿Por qué? Porque es que el babalabos no pasa muerto. El babalabos no estudia el espiritismo, pero sí estudia su guía espiritual y su egum. Pero no puede hablar y adentrarse en el tema de un espiritista. ¿Por qué? Porque el conocimiento de un babalabos es el tema de Ifá. Pero que el tema de Ifá está acoplado al espiritismo también. Pero no puede adentrarse en el tema de un espiritista. Ni siquiera puede participar en las misas espirituales. Ahora, que el babalabos quiere estar presente para ser un testigo en esa misa, ok, nada está obligado. Y cada uno en su casa religiosa hace lo que le convenga y lo que está regido por sus padrinos mayores. Pero, ¿cómo usted sabe que la obra espiritual que yo estoy dando no le es válida? ¿Por qué usted dice que la obra que yo pongo no son válida porque no la ha dado en ningún registro? ¿Acaso Orum Mila? ¿Acaso el espiritismo no tiene H como tanto Orum Mila? ¿El muerto, el guía espiritual no tiene H como lo tiene Orum Mila? ¿Manferes fue Orum Mila? ¿Manferes fue el ecum? ¿Manferes fue los guías espirituales y ancestrales? Pero, caballero, vamos a tratar de no eludir a los demás, los demás cordones religiosos y espirituales, no eludirlo, porque todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos todo. Antes de hacerse hocha, usted pasa a la misa, si es babalabos, si es va, y si es espiritista, y va a pasar a la religión yoruba. Y aunque no pase la religión yoruba, las personas que llevan bobe espiritual, la llevan y las tienen que hacer, y tienen que hacer misas espirituales, obligatoriamente. Hay personas que la hacen antes del santo, que es un error, porque después están dispersadas, y no saben quiénes son su guía. Después dicen los padrinos y la madrina, no me sacaron los guías, que tenían que sacarme la misa, cuando me hicieron, perdón, cuando me hicieron la corona rocha, cuando la misa que se hace antes de entrar a la hocha, es una misa de conocimiento y de ratificación de los muertos, de ratificación y de rectificación y de conocimiento. No es una misa general donde se hace una investigación de los guías espirituales. Si usted quiere saber sus guías espirituales, tendrá que hacer una investigación espiritual a través de una misa espiritual, ante, muchísimo antes, de coronarse la hocha. Eso es lo que deberían hacer todas las personas que quieren pertenecer en la religión yoruba, y las personas que se van a dar con dotes espirituales en el espiritismo cruzado. Porque no todos los espiritismos de diferentes países es igual. ¿Ok? Entonces, para usted saber sus guías espirituales, usted tiene que hacerse su misa antes de la hocha, muchísimo antes, y de hacer su desarrollo pleno. Y ya yo expliqué en otro canal cómo desarrollamos plenamente. Porque hay personas que no son espiritistas, que tienen dotes de vista, tienen dotes de presentimiento, etcétera, etcétera. El desarrollo no solamente es aprender el espiritismo, también es aprendizaje y también es conocimiento de cómo atender nuestros guías espirituales. Eso ya es un desarrollo, porque estamos representando nuestro guía y ese guía es el que está auxiliándonos en momentos buenos y momentos malos. Tanto nosotros como a ellos. Lo queremos en momentos buenos tanto como en momentos malos. ¿Ok? Entonces, la obra que yo te puedo dar, te puede dar, y yo en mi canal tengo la suerte de que hay muchas obras que le han dado muchos resultados a mucha gente. Pero claro, es verdad que hay obras que no compaginan contigo. Hay rituales que no compaginan contigo. Por ejemplo, hay espiritistas que quitan un muerto y el muerto todavía no se va. No es que ese espiritista no sepa, es que no tiene todavía el conocimiento y la ascensión necesaria para saber cómo trabaja ese muerto. Hay espiritistas que cuando hacen una quitada de muerto, la quitan. Pero el buen espiritista, el bueno, el que desarrolló, el responsable y el disciplinado, cuando te quita un espíritu, te lo quita. Pero ya hablé en otros videos sobre eso. Hay personas que están obsesionadas en el espiritismo y en las religiones que se obsesionan y cogen un paraudismo. No sé si es la palabra correcta, me la he inventado. Se vuelven paranoicos en la religión y ya crecen fantasmas donde no lo hay y todavía siguen diciendo que todavía tienen el espíritu y no es así, es porque tienen un problema mental. Perdóneme, pero es así. O porque le gusta el fanatismo de ir hoy con un religioso, mañana con otro, pasado con otro y así se pasan la vida y al final lo que están es llenando de osorbo su camino y todas las obras que están haciendo en diferentes casas no son iguales y eso le causa problemas a usted y a su astral. Es decir, ustedes relájense y serénense en las personas con las que se consulta sean estables. Eso es muy importante. Claro, todo depende de la chequele de cada uno y la bendición que le dé porque si yo voy a una persona que me dio una obra y todas las cosas me han ido bien, sigo con esa persona. Entonces, ¿cómo sabemos que las obras espirituales que damos son efectivas? Se la tiene que dar primero. Si una persona mayor es religioso por no dar nombre en la religión yoruba le dice que las obras que yo estoy dando no son buenas porque hay que consultarse y esa persona para consultarse a lo mejor tiene que cobrar su derecho que lo veo bien porque aquí cada maestro con su libro yo no estoy en contra de eso y esa persona no tiene el dinero si a ti no te nace decirle oye, ven a mi casa que yo no te voy a cobrar ningún derecho porque sé que estás muy mal vale, pero somos pocos los que lo hacemos. Somos pocos los que valoramos la humanidad o consideramos bueno, mira, yo te voy a echar una mano te voy a ayudar hasta que tú consigas un trabajo y cuando tú puedas y si te da por venir le pones el derecho a orumila al pie de orula y tú como eres agradecida el día que la obra que te hizo el babalabo que te hizo el favor sin cobrarte ningún derecho porque el juramento de los babalabo es que hay que salvar a la humanidad ¿ok? hay personas también que tienen el derecho para pagarle al babalabo al espiritista a los babalabo lo que sea que el derecho es un medio para representar el babalabo y eso lleva un pataquí también el cobro del derecho de las consultas lleva un pataquí entonces pues el ahijado hay ahijado que tienen el derecho y no quieren pagarlo porque piensan que le van a mentir que le van a decir esto que le van a decir lo otro que desconfían porque ya saben cómo está el panorama pero yo digo que lo que no le nace de corazón si ustedes no tienen conexión con una persona no es nada obligado si tú crees que esa persona lo que te va a hacer o lo que te va a consultar no la ve que conecta contigo pues evidentemente espera ten paciencia pídele o lofio tu guía espiritual hasta que tú encuentres una persona digna y disciplinada y respetuosa en la religión que no te engañen a veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos y le echamos las culpas a los religiosos ¿por qué? porque no queremos creer no nos quieren decir lo que nosotros queremos ver o no queremos ver lo que nos quieren decir por ejemplo hay personas que van por un equimotivo y tú le dices la verdad y como ellas lo que quieren es otra cosa pues no están de acuerdo y luego se van hablando chispas y fuego de donde se registraron ¿por qué? porque a lo mejor no le dijeron lo que quería escuchar oye mi marido me está engañando mi marido me engaña normalmente en mi consulta yo no yo no doy paso a decirte si tu marido te engaña o no porque eso es convertir la familia en un desastre porque usted se deja de consultar conmigo y yo le digo que su marido le está siendo infiel y eso es lo que va a crear una disputa una pelea y una discordia y posiblemente con el mismo espiritista o el babalá o el que le esté consultando va a crear un problema oye la intuición de las mujeres no fallan si tu crees que tu marido te está siendo infiel no falla eso casi nunca falla nosotros tenemos una intuición primordial de saber cuando nuestro marido está con otro ahora tu no puedes meter entre y dos entrar la palabra correcta tu no puedes entrar entre y dos al que te está haciendo la consulta sea babalá o espiritista que si tu marido te está engañando tú tienes que ir hacerte una consulta a ver qué es lo que te sale y ahí orumila o el obá o el espiritista te aconsejará de una forma prudente disciplinada y responsable porque nosotros los medios espirituales y todas las personas que nos consultamos disciplinada y respetuosa damos una consulta de manera que el consultante cuando se se pare de la mesa o de la estera en caso que vaya en caso un babalago ese babalago tiene que hacerse responsable de lo que dice tener la táctica y la diplomacia de expresarse bien con el consultante para que el consultante no se vaya peor de como vino porque puede crear una guerra cuando usted le dice si su marido le es infiel wow cómo va a dormir esa mujer entonces ahí un ejemplo se le puede decir cuide su pareja se llama amorosa con su pareja porque puede perderla en cualquier momento eso es tacto y diplomacia o cuando se te va a morir un familiar que te dicen oye se va a morir mañana tu prima y caballero eso es muy duro entonces ahí se dice hay que tener mucho cuidado en la salud de la familia para que no haya un tipo de pérdida o de pérdida de enfermedad en la familia se le argumenta así y a lo que voy que es las obras que hay personas que dicen que las obras no se pueden dar porque si no se le pregunta al coco las obras mías son espirituales ya sean santorales en la religión yoruba me la da el muerto para que se la ponga el santo porque el santo el muerto perdón puede tener una luz y un haché de dar una obra a un oricha y que camine porque el iku lo vi hoja y camina mi muerto a mí me da obra con el santo que han caminado y mucho entonces es verdad que hay personas que no se pueden bañar con muchas cosas que le quitan en su itá y tienen que darle coco al santo para ver si esa obra camina con ustedes porque son religiosos disciplinados y son religiosos responsables hay otro que me preguntan ese baño hay que darle coco al santo o no yo lo digo este baño es espiritual no hay necesidad de darle coco al santo pero claro si usted tiene un itá complicado donde no se puede bañar con muchas hierbas no se puede echar no se puede echar lo que le quitaron en el itá a usted pues usted entonces debería darle coco a su santo y preguntarle pero las obras espirituales son obras espirituales pero hay que tener en cuenta la religión en la que usted está adentrada si usted está en la religión yoruba ya sabe que hay dependiendo del itá y los consejos que le haya dado su religión pero hay obras espirituales que usted no le han quitado nada en su itá y le dan a che y han resuelto porque yo he tenido llamada de mucha gente principalmente en Estados Unidos que es el país que más trabajo que hay obras que se le han puesto a su oricha a su ángel de guarda y le han dado mucho resultado muchísimo resultado y son obras que no están que están destinadas en mi canal para una cosa y lo han cogido para otra y le han dado a che y eso me han llamado a mí para decírmelo entonces caballero ríjense no se ríjan ni por mí ríjanse por lo que le dice su corazón su intuición su conexión si hay algo que le atrae algo que ustedes conectan con ello arrímense ahí no se despeguen y cójanlo yo soy igual yo cuando veo algo que conecta conmigo sean baños espirituales sean obras sean evo a la oricha yo lo hago y si conecta conmigo porque todo depende de la fe que usted le ponga yo hago mis obras con el H y los espíritus de luz pero si usted le pone su H entre las dos o los dos hacemos grandes cosas entonces se debe hacer las obras espirituales sin tener que que consultarse si se puede ¿por qué? porque si usted no puede saber si la obra es efectiva si no se la da si yo le digo como santera que las obras espirituales que yo doy usted no la puede hacer porque se tiene que hacer una consulta con Orumila o El Oba que también le cuadra evadir el quítate tú para ponerme yo es decir vamos a malear a la persona que está dando obras espirituales gratis para salvar la humanidad para nosotros tratar de alarma gente ustedes saben que eso puede pasar puede pasar yo no digo y no estoy generalizando ni paga justo por pecadores estoy diciendo un punto un punto perdón un punto de vista diferente de lo que yo pienso entonces ¿cómo usted va a saber que la obra que yo estoy dando es efectiva o se tiene que hacer una consulta para hacer esa obra? désela cuando usted se la dé mire a ver si resolvió pero que su mente no vaya divagando y su mente no vaya ya aguda y negativa porque si ya su mente es negativa ese baño no le va a dar resultado por lo tanto cómprense las tres gracias que es la del monito no oigo no veo y no es no oigo no veo y no hablo es decir si usted no tiene dinero y hay una obra espiritual en el canal youtube y nadie le quiere consultar porque usted no tenga dinero y usted ve una obra de las mías y se la quiere hacer hágasela y después coméntemelo hay obras que mucha gente hacen conexiones por eso yo digo que si usted tiene un baño y ese baño le fue bien sígaselo haciendo o déjelo en su libreta apuntado para que cuando usted vuelva a estar mal se pueda dar ese baño hay gente que están bien y se siguen dando baño si usted está bien para la suerte ¿por qué se sigue dando baño para la suerte? si ya usted se dio un baño para la suerte si la suerte le está caminando y ese baño son tres días puede ser el baño tres días si el epiritista o quien sea le está diciendo que ese baño es por tres días es por tres días eso es como el antibiótico que manda el médico el antibiótico es por cinco o tres días usted tiene que cumplir para que se le quite la infección entonces si en tres días su suerte mejoró y usted lleva tres meses con esa suerte no se haga más baño porque al hacerse un baño está cambiando su astral entonces la suerte le cambia o para peor o puede ser para mejor pero no hay que arriesgarse si ese baño le dio a Che ya usted sabe que ese baño es el que le da a Che déjeselo escríbalo y ese es el baño que le seguirá dando a Che para lo que sea ya sea un baño de abrecamino un baño dulce un baño de amor un baño para encontrar pareja etcétera pero yo como babalao no puedo hablar de IFA por lo tanto yo veo muchos canales de YouTube mucha gente religiosa hablando de lo espiritista cuando un babalao habla de IFA que deberíamos hablar mucho de nuestra religión y aclarar puntos puntos y darle conocimiento a la gente de nuestra religión en vez de estar hablando de los demás espiritistas pero yo saco este video no porque haya escuchado a esa persona que se abrió un nuevo canal que es muy religioso que se abrió un nuevo canal ahora yo no hablo de él hablo de que es babalao y está hablando muy mal de lo espiritista y yo no creo que un babalao se ponga en eso si yo no hablo de IFA yo no puedo hablar de IFA imposible si puedo hablar de un pataquí de orumbila puedo saber mi letra de toda mi familia y argumentar en la letra y preguntar en la letra y puedo también ver pataquí es que mi padrino me puede dar en un libro mira el pataquí de ochun en este signo es así lo puedo leer un ratito porque es mi pataquí es mi mi ita ok pero yo no puedo hablar de IFA yo no puedo salir en un video hablando de IFA eso no está permitido entonces yo creo que los babalabos hablan de IFA el espiritista habla del espiritismo y el oba habla de su de su camino del caracol aunque se puede argumentar el babalabos como pertenece antes de empezar y empezando y viviendo tienen que mezclar el etgum y el guía espiritual los ancestros y su bobo de espiritual porque el babalabos depende del espiritismo pero no es el que debe dar un asesoramiento del espiritismo te puede dar un consejo pero no asesorarte del espiritismo porque porque el babalabos no pasa muerto te puede aconsejar pero no asesorar del espiritismo igual que yo yo te puedo aconsejar dar un consejo porque pasé por Orumila pero no puedo asesorar una persona en IFA ni puedo asesorar una persona en la mano de Orula porque yo no soy babalabos ni puedo asesorar en el caracol porque no soy caracolera bueno de momento entonces puedo hablar de muchas fases ¿por qué? porque tengo mis ahijados en el santo algunas cosas no todas porque hay muchas cosas secretas del que no se puede hablar entonces amigos míos tenganlo claro no se dejen engañar ni por no me hagan caso a mí ni le hagan caso a los demás hagan lo que ustedes conecten y vibren con ustedes si yo voy en casa a un babalabo y ese babalabo me da che pues yo sigo con ese babalabo si yo voy a ese espiritista y ese espiritista me consulta y me da che yo sigo con ese espiritista y me da igual lo que digan los demás pero yo lo que vengo hablando es eso que las obras espirituales no hay que consultarse en algunos casos todo depende si el baño que yo te di hizo acoplamiento contigo todos los baños no hacen la misma gestión en el cuerpo repito hay gente que se da un baño dulce y le va fatal entonces si tú te estás dando un baño dulce y tiene problema vamos a suponer de brujería pues está atrayendo mala brujería la magia negra te la está atrayendo más porque te está haciendo un baño dulce el baño dulce atrae lo positivo pero si tiene una magia negra atraes todo lo negativo entonces tú te tienes que consultar para verificar porque ese baño no te está dando resultados ese y muchos más que ha hecho oye me he hecho 10 baños 5 baños y no voy para adelante fui en casa de una mujer fui en casa de un espiritista fui en casa de un babalao y no he resuelto nada o no me hice 5 años de recomendaciones y ninguno me ha dado resultado que debo hacer consultarte para saber cuál es tu problema porque a lo mejor tú te quieres hundear un baño del dinero y a lo mejor tu problema y tu oso no está en el dinero sino está en tu propia leería en tu propia cabeza o está en tu familia o está en tu casa ok entonces tú tienes que consultarte para saber qué es lo que está manifestando qué es lo que realmente está necesitando hay mucha gente que me escriben en los correos y me dicen oye me va mal qué baño me manda ninguno prueba lo que yo te doy no ya hice lo que me dio y la verdad que no me han dado resultados normalmente a todo el mundo le han dado mucho a Chemi cosas no porque sea yo ni me esté glorificando yo he tenido llamada y llevo 7 años en el canal de YouTube con el permiso de Olofi y la bendición de mis guías espirituales y de mi ángel de guarda pero va a haber gente que no conecta entonces tiene que ver hacerte una consulta a ver qué es lo que está disipando tu energía cuál es tu problema en sí porque a veces nos enfocamos en cosas que no son que no necesitamos cuando el problema es de nosotros mismos vamos al pie de Orumila cuando el problema lo podemos solucionar en casa oye oye mi hija me falta respeto yo no sé qué voy a hacer no quiere estudiar oye porque tú tienes que ir a casa un babalabo tú tienes que resolver primero el problema en tu casa con tu familia porque quien arregla el problema en tu casa con tu hija es la madre y el padre y ya de ahí si se ve que ahí se habla se conversa y se aconseja y vemos que la cosa está muy apretada que no tiene solución ahí donde acudimos hacer una consulta pero primero caballero vamos a solucionar las cosas en casa a ver hasta dónde llegan y ya cuando ustedes vean que ya como dice el dicho la vaca no pare más pues acudan a una consulta pero hay personas que quieren una consulta para resolver su vida porque no saben solucionarla caballero vamos a sentarnos y después dicen que en la consulta que le hicieron no le sirvió porque no le di un baño cuando le dije mira usted lo que tiene es un problema en su familia usted lo que tiene es la mala forma que tiene y la falta de respeto con su marido y usted tiene que mejorar eso entonces la persona no está conforme porque está acostumbrada a que le manden baños y despojos y ya dice que ese consultante no le ha sido efectivo ¿por qué? porque él ha dicho la verdad entonces a veces nos dejamos engañar y después dicen que no es que me engañaron en una consulta que me hice y hablan muy mal de la religión porque es que están perdidos yo cuando llegan gente personas a mi consulta y me dicen oye me registré con Orumila y la verdad que no resolví nada vamos a ver yo no opino nada porque no me gusta que venga a mi consulta hablándome de otro religioso me gusta que consultarte y ver el problema que hay ahora después de la consulta que tú me quieras comentar algo digo mira el problema el problema no es que hay babalabo que tiene mucho H hay oba que tienen H caballero y hay espiritistas que tienen H esto es como los médicos hay médicos que son muy buenos y hay otros médicos que son muy malos entonces vamos a buscar la persona que está bien preparada la persona que tiene sabiduría que tiene conocimiento que es respetuosa disciplinada esa es la persona que debéis buscar y ser disciplinado y escuchar los consejos porque una persona que no sabe escuchar los consejos y orumila te manda un baño y tú no lo haces cómo vas a resolver o el muerto te manda algo y tú no lo haces cómo lo vas a resolver si no lo haces bueno amigos míos esta era una cosa que quería decirlo y recuérdense quédense donde ustedes se sientan conectados si un baño le va bien no escuchen a los demás la bóveda espiritual igual oye cómo pongo la bóveda espiritual la bóveda espiritual usted la va a poner como usted se le dé la gana es su guía el que se va a manifestar por cordón familiar ancestral cómo poner la bóveda yo veo que la gente dice la bóveda se puede poner así se puede poner asado en forma de herradura la bóveda tú la pones como el muerto como el guía a ti te está diciendo como te lo dice a ti hay tiempo que te va a volver a cambiar los vasos te va a decir de esa manera no la voy a poner de esta manera hasta que él mismo ellos mismos esos ancestros alcancen un anclaje definitivo y estable que es la manera que tú vas a poner tu voz espiritual a ver tú no puedes hacer lo que hace otra persona los guías espirituales de cada uno es diferente no puede ser igual al mío ok entonces eso es muy importante de cómo poner los vasos ponlo a tu manera si tuviste una foto que te gustaron los vasos como la puso esa persona eso también es una conexión sí donde ustedes hagan conexión quédense y si le dicen oye eso que usted puso en la voz espiritual está mal no mire a ver lo que usted hizo le fue bien siga teniéndolo aunque le estén diciendo que lo que usted hizo está mal y le fue bien sígalo haciendo no se deje llevar por los demás haga lo que su corazón y su intuición y donde las cosas le vayan bien sígalo haciendo no se deje llevar oye mi guía espiritual me dijo que pusiera esto tú crees que se lo debo poner mal porque estás desconfiando de la palabra de un poder de un maestro elevado que es un guía espiritual tú no tienes que tener el consentimiento de nadie para poner una obra espiritual un sí o no ah qué pasa que la obra que te dio el guía espiritual a mí no me gusta y te tengo que decir que no entonces por favor ahora bien hay espíritus encarnados que tratan de burlarse que son espíritus burlón y se burlan de la persona hay que tener mucho cuidado ok por eso es importante cuando usted tenga un problema acudir a una consulta a ver cómo va la cosa qué es lo que le recomienda su guía espiritual y qué es lo que se le dice muchas bendiciones y recuérdense que mi correo es lemeslu7 arroba gm.com os quiero y muchas gracias por estar ahí no se lo tomen a mal no estoy haciendo ninguna crítica solamente estoy hablando de un tema y de un punto de vista diferente a lo que yo pienso y no quiero entrar en detalles de que paguen justo por pecadores no yo no vengo aquí a criticar ningún religioso sino hablar de un tema abundante que estoy viendo mucho en youtube donde he visto algunos canales de algunas personas religiosos babalao que están hablando muy mal del espiritismo cuando un espiritista no puede hablar y un babalao no puede adentrarse asesorar en el espiritismo puede dar consejo pero no puede asesorar en el espiritismo perdona pero así es muchas gracias y muchas bendiciones no puede asesorar no puede asesorar